A bombazos, la policía tuvo que dispersar a un grupo de transportistas informales que durante la mañana tomaron no solo la vía Juliaca-Cusco, sino que horas antes también se apostaron en la vía Juliaca-Puno, rechazando los operativos que viene desarrollando la SUTRAN en estos sectores. En un momento trataron de retener a uno de los superintendentes de la SUTRAN, lo que motivó que la unidad de servicios especiales de la Policía Nacional lance bombas lacrimógenas para dispersarlos. Luego abordaron sus vehículos y se trasladaron a la ciudad de Puno, donde lanzaron algunas frutas y verduras malogradas contra las instalaciones de la SUTRAN. Esta oficina, que está ubicada en la ciudad de Puno, terminó en el exterior rodeado por los transportistas. Además, están denunciando que no solo estos operativos los dificulta, sino que no les permiten formalizarse en la Dirección Regional de Transportes y también a nivel nacional. Estos vehículos realizan servicios de manera informal, no solo en autos, también en minibanes y en combis, que no están registrados en ninguna empresa en la región Puno. Finalmente, la policía no ha informado de ninguna persona detenida, pero están solicitando tener un diálogo con un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este Puno informó Lourdes Calle para Exitosa Perú. ¡Gracias! ¡Gracias!